¿Qué onda la people? ¿Qué onda mi gente? Hoy vamos a hacer un mini tour, un walking tour en Carlos Paz Vamos a recorrer el centro, el centro viejo, los lugares cercanos que se pueden ir caminando Porque por supuesto Carlos Paz y a sus alrededores tienen un montón de lugares y un montón de actividades que se pueden hacer Como parques, parques acuáticos y localidades cercanas donde tienen una naturaleza hermosa y ríos hermosos Como Cuesta Blanca, Mayuzumac, San Antonio, bueno un montón de lugares Tanti Así que, ah, hablando de actividades tengo otro video hablando exclusivamente de cómo están los precios en Carlos Paz Y ahí pueden ver un poco el tema de la aerosilla, paseo en barco, cómo están los precios Así que se lo voy a dejar al final del video o en la descripción Y no se olviden de suscribirse al canal, darle like a este video Para no perderse más videos sobre Córdoba, viajes y hasta donde nos lleve el viento y podamos viajar Así que sin más preámbulos, que comience este mini tour por la City Carlos Pazense Acá estamos en el cartel típico que dice Villa Carlos Paz Que todo el mundo viene a sacarse una foto acá Está zarpado la verdad, hace años que lo veo desde lejos pero nunca lo había tocado Estamos haciendo esto de metal, de metal, está buenísimo pero te va a verse una foto Ojo, en este lugar acá está la Municipalidad de Villa Carlos Paz Y en este lugar a donde estoy ahora, donde se hacen por lo menos en general todos los años Se arma todo acá el escenario y el evento donde se entregan los premios al teatro Acá justo algo que me llama mucho la atención Casi al frente, mirá, nosotros venimos de aquel lado Allá está la Municipalidad donde empezamos el video Justo al frente, acá hay un monumento que es un avión real, un Mirage Un monumento en homenaje a los héroes de Malvinas Oh casualidad, recién me encuentro acá un hombre que estaba sentado Que era un excombatiente de Malvinas y me contó esta data El Mirage era uno de los aviones que salían de acá, de Córdoba Un avión inglés Bueno, algo que quiero mencionar Los taxis en Carlos Paz, miren como son blancos con una franjita roja En Córdoba Capital son todo amarillo Como en las películas de New York City La Iglesia Nuestra Señora del Carmel Patrona de Villa Carlos Paz Un dato curioso que acá descansan los restos de los fundadores de la ciudad de Villa Carlos Paz Gente, hace 36 grados, como 40 de térmica Lo estoy dando todo, lo estoy dando todo Así que para, para, vení, vení, vení Suscríbanse al canal Nos estamos yendo para el cucu Y para tomar fuerzas nos compramos un heladito Palito helado, bombón helado Acá en la heladería Bambino A 200 pesos, de verdad que buen precio, eh Y el helado está muy rico Vamos para el cucu Vamos para el cucu Que si no hace la hora y sale Y si no hay chabona hay que esperar una hora más Bueno gente, vamos llegando al cucu Sí señora, allá está Y el cucu fue construido por ingenieros alemanes Que vivían acá en Carlos Paz En 1958 Sí, y en su momento fue uno de los relojes cucu más grande del mundo Eso dicen las lenguas de Wikipedia Son las 5 y 41 Faltan 20 minutos Va, 19 minutos para que salga Así que Tiene la remera de la selección Tiene la remera de Messi Tiene la remera de Messi Bueno gente, hoy tuvieron el cucu La verdad es que yo pensé que salía más tiempo Pero bueno La verdad es que Daría bueno que fuera un poco más grande Y sobre todo que salga un rato más No sé, que esté Un minuto No haciendo cucu Cucu Pero bueno Bueno ahora nos vamos a ir a cruzar Por el puente Uruguay Famoso puente que Viniendo de Córdoba Vos pasas de largo Para ir para el lado de Tanti Y todo Pero por el costado Tiene unas pasarelas Que está buenísima A ver, te voy a mostrar O podes cruzar por ahí Que vas mirando para afuera Para el lago O por adentro Donde hay toda una galería de arte Así que Vamos people Ahí si Por acá arriba de nuestro Están pasando los autos Y supuestamente Por acá se puede entrar Porque es O pasamos Por allá la vuelta Donde hay todo Un pasadizo Donde se puede ver para afuera Y acá está la entrada De la galería Así que vamos Pero bueno Yo quería entrar por acá Principalmente Porque le tengo miedo De las alturas Y me da cosas Y por ahí Así que lo van a ver Pero bueno Acá De la mano de Charlie Miren lo que es Esta postal Gente Tremenda postal Se nubló Se puso hermoso La verdad que está Hermosa la tarde Ya son casi Seis y media La tarde Se une el Cuckoo Y nosotros Tenemos que cruzar Por acá Así que A no mirar para abajo Vamos que vamos Vamos que yo puedo Vamos a cruzar Vení Charlie Vení, vení No hay que mirar para abajo No hay que mirar para abajo Está bueno Porque hay bastante Baranda y costa Entonces te da Un poco más de seguridad Pero De rato se siente Que vas a pasar De largo En una de estas Cosas Está iluminado Con luces de color Bueno Bueno Esto de noche Está iluminado Con luces de color Gente Está bueno Vamos que ya estamos llegando Llegamos gente Voy a cruzar Acá hay otra postal Que le voy a mostrar Miren lo que está El atardecer Ese Luego quiero que se vuelva A nublar Así Baja un poquito No pida tanto el sol Porque está terrible Acá atrás Por la costanera Si está lleno De bares Y restaurantes Que lo bueno De todo Es que dan La vista Al lago Bueno Técnicamente Esto es un lago Ahora no hay agua Lamentablemente Se hace falta Que llueva Por favor Diosito Mándanos agua Pero bueno Ahí donde Mañana llueve Mañana llueve Está pronosticado lluvia Pero mañana He pasado Y para esta semana Así que Ahí donde está lleno De césped Ese Matorral Debería haber agua Hasta por ahí Incluso Mirá Está por ahí Tendría que haber agua Es abuso La sequía Que está habiendo En Córdoba Bueno Vieron que Yo había dicho Que tienen líneas rojas También tienen líneas Celestes Y rojas Tienen los dos tipos Estamos en la parte Del centro viejo La verdad Que pensé Que iba a haber Poco movimiento Pero hay una banda De movimiento De este lado Más que todo Hay muchos locales No tantos bares Y restaurantes Pero hay muchos locales De regionales Muchos heladerías De todo un poco Hasta ópticas Como que empieza Ahí en el cucú Y te empezás A ir para adentro Hasta que cruzamos El puente Y nos vamos Para el puente Para el centro nuevo Bueno Vemos Hay una panadería Confitería Como hay muchos locales De ropa Ahí Una panadería Ya locales regionales Locales de ropa Como más Esta zona Y en la parte Del centro nuevo Ya están los bares Los teatros Ven este edificio Hermoso Que está acá Son primos Ahí Medios cercanos Hermanos De el Nazareno Lo que tiene Todo eso Que ven acá Adelante Es todo un bar Un bar Cafetería Pero al fondo Hay un hotel Boutique Que está excelente Miren lo que está Estos detalles Probablemente sea Hierro cortado A láser Zarpado Y la puerta Es increíble Miren que zarpado Se ve el Nazareno De noche Está increíble Acá en la parte Del centro viejo Están el paseo De las farolas Pero bueno Están apagadas ahora Está bien bueno Verla prendida Pero bueno Están apagadas Está lástima Porque están lindas Pero está todo apagado Y la del frente Sí, la del frente También están todas apagadas El paseo De las farolas Con las farolas apagadas Ya acá en la parte Quizá nos vamos acercando Al puente Está muchísimo Tranquilo Está lleno de locales Cerrados La parte vieja Hey Encontré Una de las farolas Prendidas Miren Vamos Hay una de las farolas Prendidas Acá hay otra más Bien ahí El muchacho Tocando la viola Grande Bueno Allí hay otras Prendidas Bien Hay algunas Allí hay otras Bien De este lado Están prendidas Llegamos al puente Ahí está el puente Que une El puente viejo Que une El centro viejo Con el centro nuevo Y este es el puente nuevo Que es un puente Tensado Como verán Hay dos Dos columnas En cada punta Y ahí bajan Todos los tirantes Que sostienen Todo el peso Del puente La verdad es que se ve Muy pintor Esto no se alcanza A precio bien En la cámara Está muy lindo Ahí está Hasta las manas De gente Bueno Allá venimos El puente nuevo Es el viejo Donde pasan La mayoría De los autos Y acá empezamos A entrar Al centro nuevo Está lleno Lleno de gente Y lleno de restaurantes Bares Y para aquel otro cuadro Donde empiezan a estar Los teatros Bueno De hecho La calle esta principal La hacen Un peatonal Porque bueno Le desbordan Las veredas Y bueno Se ve la cartera De los teatros Los negocios a full Bueno Ven toda la parte nueva Teatro Teatro Allá hay una Miren Otra obra Más Otra obra Más Allá Otra obra Más Por fin Conozco Un niño Es muy bueno Mirá lo que está Es muy tierno Amé Amé El niño Ay gente Bueno Me voy despidiendo De este video Hermoso Espero que hayan Disfrutado De esta aventura De este recorrido Por la villa Y los dejo Con un atardecer Hermoso Y con agua Por una parte Que tiene agua Del lago Nos vemos en un próximo video En unos días Chau 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 Chau